Cuando salga Catarina Cuando salga Catarina La gaita por Venezuela Tiene un ritmo conzañoso Alegre y tan pimentoso Como la pura canela La gaita por Venezuela Tiene un ritmo conzañoso Alegre y tan pimentoso Como la pura canela Dale, 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 dale Dale al cuatro pa' empezar Dale al burro y la tambora Que lo que quiero es gozar Esta gaita sabrosa Pegajosa y Catarina Purita canela fina Como le gusta el gaitero Porque rimos a lujero De mi tierra maravina Ay, purita canela fina Como le gusta el gaitero Porque rimos a lujero De mi tierra maravina Cantemos la cantarina Pero sin perder el tiempo Para gozarte contento Con la gaita que fascina Cantemos la cantarina Pero sin perder el tiempo Para gozarte contento Con la gaita que fascina Dale, 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 dale Dale al cuatro pa' empezar Dale al burro y la tambora Que lo que quiero es gozar Esta gaita sabrosa Pegajosa y Catarina Purita canela fina Como le gusta el gaitero Con el rimos a lujero De mi tierra maravina Ay, purita canela fina Como le gusta el gaitero Con el rimos a lujero De mi tierra maravina En la gaita tan grandiosa Que cuando estén en el julián Refumba desde que julia Que la comadre rosa En la gaita tan grandiosa Que cuando estén en el julián Refumba desde que julia Que la comadre rosa Dale, 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 dale Dale al cuatro pa' empezar Dale al burro y la tambora Que lo que quiero es gozar Que la gaita sabrosa Pegajosa y Catarina Purita canela fina Como le gusta el gaitero Con el rimos a lujero De mi tierra maravina Ay, purita canela fina Como le gusta el gaitero Con el rimos a lujero De mi tierra maravina